Hola, estamos aquí desde el showroom de Alpiste con Randall Calderón, sommelier de la empresa, para conocer los vinos que vamos a recibir en la selección de agosto. Una selección bien particular, todos de la bodega Montes, ¿verdad Randall? Gracias Paulina, muy amable. Efectivamente queremos aprovechar para celebrar el 25 aniversario de esta, una de las bodegas que marcó la pauta en lo que es vino de calidad de exportación con un estilo muy particular. Y partimos con el Cabernet Sauvignon de la línea Classic Civis. Así es, exactamente. Este es un reserva del cual pues desde la vista nos invita a pensar en un color hermoso rojo rubí. Es un 2012, es un minuto todavía joven, ¿no? Bello está. Una nariz con mucha fruta, integradita con el roble. Así es, despliega desde frutos rojos, frutos negros, una variedad bastante amplia. Luego también un poquitito de la nota terciaria que va a ser algo de vainilla, algo de chocolate. Gran balance, buena acidez, buen volumen, sabrosito, confirma la foto y la fruta de la nariz. Súper agradable. Exactamente. Un Cabernet moderno que enfoca en ese estilo porque luego el enólogo le aporta un 15% de merlot. Y esto lo hace con el objetivo de aportarle algo de suavidad, de por sí ya un Cabernet Sauvignon. No, está delicioso y gastronómico, ¿verdad? Porque no es ese Cabernet como pesado que o le ponemos el cordero o no lo acompañamos con nada. Es muy versátil. Exactamente. Inclusive con una lasaña, con unos caneloni, con el cerdo también, es un vino que se vuelve, como bien usted dice, bastante flexible. Creemos que lo vamos a disfrutar mucho. Bueno, que disfruten este, uno de los best sellers, ¿verdad? De Montes aquí en Costa Rica. Que lo disfruten en su selección de agosto. Salud. Salud.